¡Hola gente Vivera! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo para nuestro canal DoblementeFood. En el día de hoy, por fin ha llegado lo que todos estaban esperando, la primera semana de Top Goles. Por fin ha llegado, vamos a ver los 5 goles que tenemos el día de hoy y vamos a comenzar de una buena vez. El primer gol que tenemos esta semana lo manda Tron1152 y vemos que es un espectacular gol de Taco. En el modo de juego, clubes, pero ahí está la repetición otra vez, muy buen gol Tron. Vamos a ir con el siguiente. El gol número 4 nos lo envía Mirito59 y vamos a ver la espectacular jugada que hace Lacazette. Deja el defensa roto y ya solo tiene que clavarla ya en toda la esquina donde el portero no llega. Muy buen gol Mirito. Vamos a ir con el siguiente. Vamos a ir con el número 3. Este gol nos lo envía Yamit21 y vamos a ver la espectacular jugada que hace Neymar. Aquí vamos a ver los regates que hizo muy bien. Aquí está, hace el McGady spin y luego hace cola de backup y ya solo le falta definir contra el palo para este espectacular gol. Muy bueno. El número 2 nos lo envía Aygordo y vamos a ver este espectacular gol que se inventa Modric con pierna izquierda. Pero antes de eso vamos a ver la jugada que hizo muy de cerquita. Vamos a ver la espectacular bicicleta que hace. Ya Modric solo tiene que rematar con su pierna izquierda, clavarla donde el arquero no llega. Muy buen gol gordo. Muy bueno. Y ahora vamos con la cereza del pastel. El mejor gol de esta semana. Ahí está. Lo manda Lucas Pifa. Y es un espectacular gol de Martial de volea. Miren cómo se levanta en el aire para darle con su pierna izquierda a ese balón centrado por Sterling. Qué golazo Lucas. El mejor de esta semana se lo merece. Y bueno gente. Esto fue todo por esta semana de full goles. No olviden votar por su favorito abajo en los comentarios. Y no olviden también enviar sus goles en la imagen que aparece en pantalla. El correo que aparece para ver si pueden aparecer en alguna semana de top goles. Un saludo a todos y gracias por ver el video. Adiós. Un saludo a todos y gracias por ver el video.